Última, ministro, que tiene que ver ya con otro tema. Me comentaban que tenés una relación bastante estrecha con el ahora secretario del Interior, potenciado, por decirlo de alguna manera, Lisandro Catalán, ¿puede ser? La verdad que Lisandro era un tipo que se aportó muy bien con Tucumán, y desde que asumió él se ha puesto a disposición de cómo puede ayudar, digamos, y no ha tenido las primeras obras que hemos reactivado, han sido las que vienen de Interior, tiene que ver, por supuesto, primero por la relación que ha generado el gobernador Ovaldo Jalos con el gobierno de la Nación y con el ministro Franco en particular, pero después cuando vos bajás los técnicos, que los papeles vayan un poquito más rápido, un poquito más lejos, y en eso Lisandro se ha portado excelente, y eso ha generado una muy buena relación, ¿viste?, por WhatsApp. Bueno, ahora él tiene por ahí una responsabilidad un poquito mayor, así que nada, que no se olvide, digamos, de seguir moviéndonos los papeles para que nos siga llegando a las cosas. Y sí, es importante, ¿no? Hoy en una coyuntura difícil como la que estamos, es importante poder hacer que un papel quede más encima que el otro, quizás, ¿no? Un expediente quede más arriba que otro expediente. Nosotros, claro, el trabajo que tenemos, que es lo que hacemos con el gobernador, desde el ministerio para abajo, ¿viste?, Vialidad, Ovalda Pública, la SAT, el tratamiento con el gobierno de la Nación, esto tiene todos los papeles en reglas, sobre todo cuando hay una que ha estado parada dos, tres, cuatro, cinco meses, y ha habido tantas modificaciones en lo que tiene que ver, el dólar, el tipo de cambio, la posibilidad de importar, que te están en el ejercicio, todo ese tipo de cosas, hay que repactar muchas veces con las empresas y con los organismos nacionales, y en eso estamos abocados, y en eso la verdad que desde el gobierno nacional tenemos una muy buena predisposición. Por ejemplo, hemos retomado ya la caída de la Galita, han pagado el dinero que quedaba, y ahora estamos esperando la ampliación del crédito para que continúe tanto la caída como la armería. Estamos prontos a sacar los primeros pagos de Benjamín Paz, digamos, del gobierno nacional, porque hoy se viene haciendo cargo la provincia, por la acción del gobernador de 15 años, con realidad nos avanzó muy bien, estamos hoy también en obra pública para hacer un convenio, terminar de definir cuáles son las obras que realmente van a continuar desde normal, cuáles son las que no van a continuar, y cuáles son las que vamos a pedir que dejarlas en un stand-by, digamos, un pausa mientras las empresas aguanten, qué sé yo, para cuando mejore la situación. Y en eso, de nuevo, el gobierno de la nación, y particularmente el ministro del Interior, y Lizardo, se han portado muy bien con Tucumán. Gracias, ministro. Ojalá salgan bien las gestiones, y bueno, nos vemos la semana que viene acá en el piso, si nos contan las novedades que traes de allá. Gracias, con mucho. Dale, buen día. Gracias, que estés bien. Buen día. Bueno, hablábamos con el ministro de Obras y Servicios Públicos de Tucumán, con Santiago Gianotti. En concreto, preocupación porque es crítica,